muy bienvenidos a todos hoy se sema y estamos acá en este nuevo sí o no donde vamos a jugar far cry new dawn si como viene esta sección ya saben ustedes preguntan tanto sea en youtube o en twitter y yo les contesto aquí en gameplay como pueden ver es un juego similar a far cry 5 será si no tendrás que jugar el juego anterior para haber jugado a este que dicen ustedes qué piensan no importa ahora les voy a contestar todas las preguntas que ustedes me dejaron la primera pregunta es del señor kernel que nos dice qué mecánica de juego tiene de nuevo a comparación de far cry 5 ok kernel mira la verdad que tiene varias mecánicas de juego si diferente lo primero de todo que es lo más importante creo yo del juego es que vamos a necesitar etanol para poder así ir haciendo los upgrade a prosperity siempre para ti va a ser el lugar que nosotros tendremos que cuidar otra de las grandes incorporaciones bajo que menos a mí me gustó mucho es esto no un ejemplo acá lo que tendríamos que hacer sería recuperar liberar este puesto sino lo típico de liberar el puesto ya sé que lo tenemos en todos los far cry pero a diferencia de otros aquí nosotros vamos a entrar vamos a liberar el puesto vamos a intentar hacerlo sí y luego vamos a poder elegir entre dos opciones y una de ellas va a ser no podemos atreparnos por acá una de ellas va a ser saquearlo para obtener mayor etanol o quedarnos con el puesto en el caso de que nosotros querramos saquear lo que pasará será que luego los malos volverán a tomar el puesto y será más difícil volver a entrar esto que significa que luego nosotros vamos a poder volver a tomarlo si lo vamos a tener que hacer sigilosamente como acá en este caso hoy ella no era muy sigilosa bueno parece que no nosotros tampoco no salió vamos a tener que tomar el puesto nuevamente y de esta manera volver a recuperar etanol no será nada fácil obviamente como acá pero lo vamos a intentar otra de las mecánicas que incorpora que a mí me gustó mucho es el tema de creación de armas esto lo vamos a poder hacer a medida que vamos recuperando recursos y vamos a crear unas armas bastante power que están muy buenas me gustaron mucho y lo vamos a ver un poquitito más adelante mientras tanto nosotros seguimos acá tiroteando nos con esta gente usa listo y abajo vamos a ver si podemos matar alguno más este se escondió acá atrás vamos a seguir entonces con las preguntas mary chan nos pregunta lo recomendás como juego o dlc la verdad mary chan que es un juego 100% si primero no es un dlc porque no necesita far cry 5 para poder jugarlo y segundo porque tiene una historia distinta si obviamente se basa en far cry 5 pero es una historia totalmente diferente e independiente si es que quieres jugar únicamente este juego no vas a disponer de muchas horas de juego otra de las cosas también importantes por la cual creo yo que podría jugarlo sería que es un vamos a primero matar a este ahí está perfecto vamos a liberar a liberar acá a los rehenes muy bien muy bien lo hicimos muy sigilosamente pero bueno como te decía es un ambiente muy diferente si como podés ver acá esto sucedió 17 años después de far cry 5 si esto es es muy distinto muy distinto mira las flores todo es cuando amanece no no es muy lindo muy lindo artísticamente este juego me gusta mucho esta entrega pero si es muy diferente a su anterior a su anterior juego si tranquilamente es un juego como con todas las letras y nada dlc quedate tranquila mary chan con letras en japonés el señor matías hausen nos pregunta qué tal el nuevo sistema de combate la verdad mática el sistema de combate es muy parecido a los anteriores far cry si no no le noto mucha más diferencia aparte que el tema de poder crear armas eso me pareció la verdad muy diferente y está muy bueno porque qué pasó después de la bomba nuclear el mundo cada vez tiene obviamente menos armas menos recursos y demás entonces la vas a tener que crear vos por tu cuenta eso está genial sí así que vas a tener que ir farmeando objetos y vas a ir al banco de trabajo y ahí crear tus nuevas armas el resto bebe muchísimo de far y creo que también es un tema de no sentir incómodo no hacer sentir incómodo a los fans de la franquicia así y aparte mantener obviamente está esta saga como lo que es si te lo cambian obviamente a mí hay algo que me gustaba mucho o pensé mejor dicho que estaría bueno hacer que es el tema de tener tercera persona así porque aparte de personalizar el personaje con distintos lo que vendría a ser vestimentas y demás no poder ver lo que te pusiste no me parece de gran cosa pero bueno se conserva mucho far cry es muy conservista en ese en ese caso pero como pueden ver es un juego súper entretenido mecánicas como te digo lo único nuevo que vas a encontrar es el tema de las armas y que son muy variadas y están muy buenas así que te recomendaría que las pruebes no te van a defraudar o al menos a mí no me defraudaron en el momento de conocerlas el amigo más barrio nos pregunta hay que jugar far cry 5 para poder jugarlo mira estoy justo en una parte muy muy que te puede responder todo esto es muy far cry 5 y todo esto es muy far cry new down si tenemos un juego totalmente nuevo más no te preocupes por eso si la historia es digamos si la historia tiene parte digamos sucede 17 años después de far cry 5 pero te inmersa dentro de una una historia totalmente nueva si vas a conocer personajes nuevos con una historia diferente los malos son diferentes y tenemos ahí a las mellizas que lo que están intentando es gobernar todo el territorio que quedó luego de far cry 5 e intentar sacarnos prosperity que es la base que nosotros estamos ayudando a construir para llevar una nueva civilización y bueno ahí está el gran conflicto de este juego vas a tener si bastantes detalles del juego anterior pero tal vez lo que te puede llegar a dar es cierta curiosidad por jugarlo por saber qué fue lo que sucedió cómo sucedió así que más que creo que necesitarlo te van a dar ganas te van a dar ganas una vez terminado si es que terminas y si es que jugas far cry in new town el señor jaeke nos pregunta será igual de entretenido que far cry 4 y también será un rival para desgo la verdad jaeke que diríamos si es entretenido parecido a far cry 4 no te lo podría decir porque son juegos distintos y far cry 4 es un juego muy bueno también no vamos a decir que no pero cada uno tiene lo suyo yo creo que te puedes divertir de igual manera con cualquiera de los dos si la esencia de far cry la mantiene como dije hoy 100% no tiene nada que envidiarle al resto si me parece que es más a nivel artístico me parece muy bueno este juego este la verdad que me parece muy bueno así que dale una oportunidad y con respecto a lo de days gone no tiene no tienen similitudes para nada days gone va a salir en abril este estamos en febrero recién así que pueden competir cada uno por separado mientras acá me están tirando con los morteros increíble que no sé por qué para tanto porque se ensañan conmigo pero quedate tranqui que days gone y far cry juegan en categorías totalmente diferentes no creo que haya ningún problema con que los dos convivan de una manera totalmente decente en el mercado de los videojuegos así que vos dale para adelante jugarte este y chumea a ver qué te parece si te pareció más divertido o no que far cry 4 dale dale una una repasadita vas a ver que para mí te vas a divertir mucho si te gustan los far cry te la vas a pasar muy bien pablo cp nos dice lo compro es larga la historia mira pablo la verdad yo no te puedo decir si lo tenés que comprar o no si a vos te gustó far cry 5 sin duda lo tenés que comprar ahí sí ahí sí te puedo decir que si lo compras pero si realmente no sé si te estás introduciendo dentro del mundo de far cry también me parece una persona buena opción pensándolo bien me parece una buena opción en cuanto a su largo su extensión si el juego no es tan largo como los anteriores far cry esto también puede ser positivo porque jugar juegos muy largos suele ser juegos muy largos y no son juegos cortos así que creo que le podría sacar un buen partido un buen partido a este far cry new down que tiene un mapa más chico su dirección es más escasa no podría estar no podría estar mal la verdad para vos eso creo que con eso si no te convence con eso no sé qué más decirte mira mientras tanto vamos a entrar acá vamos a ver qué más encontramos pero sí como te digo con eso ya sería demasiado para para poder jugarlo dale una una chumeadita lo tenés rebajado de precio mejor dicho no rebajado sino que es un juego que está a precio reducido así que dan una oportunidad pablito cualquier otra pregunta que tengas con respecto al juego ya sabes la puede dejar en la caja de comentarios que te la voy a contestar no hay ningún problema la última pregunta es del señor gingautas podcast que nos dice crees que es como cuando lanzaron el blood dragon mira la verdad que sí 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 es muy parecida en realidad la movida que hicieron con este juego el tema que veo la diferencia suponete blood dragon era far cry 3 blood dragon era digamos ya llevaba el título de blood dragon y todo acá lo que podemos ver es un juego diferentes igual menos eso intentaron hacer usando la historia del primer del primer juego sí que vendría a ser far cry 5 esa creo que yo es la mayor diferencia que encontramos en el juego pero sí es como si fuera una parte esto sería como un spin-off por decirlo de alguna manera así sería un spin-off de de far cry 5 pero con una historia diferente y demás para mí es muy divertido se la pasa muy bien es un juego muy bueno muy bueno muy entretenido más que nada sin los fortes suelen ser muy entretenidos o al menos a mí me parecen eso yo me divierto mucho con las historias me parecen bastante llamativas por lo cual vamos a decir que sí que usaron la misma metodología pero de una manera diferente lo podés jugar únicamente si no jugaste far cry 5 si lo podés jugar tranquilo momento y ahora no me di cuenta que tenemos perros como perros zombies que onda es vamos a matar a los perros y le podemos sacar también si después les voy a mostrar ahora que le podemos sacar la piel a los perros y la podemos cambiar por objeto después más adelante pero bueno en realidad la pregunta final fue esa sí exactamente es algo parecido tiene una onda muy parecida pero bueno para mí vale la pena jugar y hasta acá el sí o no de far cry new don espero que les haya gustado ya saben déjenme en la caja de comentarios el próximo sí o no será de crack down 3 así que si tienen alguna consulta alguna encuesta alguna duda que tengan con respecto al juego ya saben que la pueden dejar ahí y serán contestadas en el próximo vídeo chicos espero que les haya gustado si fue así dejen un like suscríbase al canal y denle a la campanita para enterarse del resto de vídeos que van a llegar ya saben yo les mando un abrazo muy grande cuídense todos los quiero mucho y adiós amigos chau chau si bueno bien 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 Gracias por ver el video.